Y te pido un beso, vendámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, mami, esto estás mirándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bomba Sabe que saberlo está buscando de mi bamba Me pruebas de mi puta para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Ya pensamos esto